Los vecinos que han llegado a esta casa, que uno está invitado a participar en esta reunión, le damos la bienvenida al Intendente de la Ciudad de Frías que nos está acompañando en este momento y todo su equipo de reconforma que ahora están trabajando para el bien de toda la institución y bien de los pueblos. Y muchísimas gracias por el aporte del tema de los chicos, el tema de la salud que nos está desarrollando en la sala de primer auxilio y en todas las áreas que están predispuestos a colaborar se le agradece en nombre del pueblo de Encaján a todo su equipo. Muchísimas gracias por venir. En nombre del Club Los Amiguitos, el primer punto que voy a hablar es el Club Los Amiguitos. Gracias por las camisetas que nos ha donado hoy y bueno, así que ya los chicos están atentos, vamos a ir a Frías que los está invitando, así que los padres vayan sabiendo que vamos a tener dos días de ir a Frías a participar con el fútbol, otra recreación, cine móvil y todo, así que pileta, todo, van a estar en la colonia, así que muchísimas gracias. Es el bien de los chicos, vamos a tener otras áreas también que vamos a estar desarrollando más adelante, el tema de iglesia, que nos veremos en mayo en la fiesta patronal, pero hay que trabajar con antes nomás. Tenemos el tema de limpieza que ya nos está evocando una colaboración más al intendente, así que él lo va a decir. Muchísimas gracias por todo el gabinete, los muchachos que los están acompañando, el tema de, que los vienen colaborando también con el tema operativo de agua, que están en depósito y bueno, así que hay otra ayudita más que ellos lo van a anunciar, tanto los colaboradores de ustedes. Muchísimas gracias muchachos. Bienvenido a todos.